En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El demonio, en el magisterio de Juan Pablo II. El 12 de mayo de 1986 publicaba Juan Pablo II la encíclica Dominum et Vivificantem, sobre el Espíritu Santo, en la vida de la Iglesia y del mundo. El número 38 habla especialmente del demonio. Describe el Papa la acción del demonio como aquella que tiende sobre todo a separar al hombre de Dios. Pues a pesar de todo el testimonio de la creación y de la economía salvífica inherente a ella, el espíritu de las tinieblas es capaz de mostrar a Dios como enemigo de la propia criatura, y ante todo como enemigo del hombre, como fuente de peligro y de amenaza para el hombre. De esta manera Satanás injerta en el ánimo del hombre el germen de la oposición a aquel que desde el principio debe ser considerado como enemigo del hombre y no como padre. El hombre es retado a convertirse en el adversario de Dios. El análisis del pecado en su dimensión originaria indica que por parte del padre de la mentira, Satanás, se dará a lo largo de la historia de la humanidad una constante presión al rechazo de Dios por parte del hombre, hasta llegar al odio, amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, decía San Agustín. El hombre será propenso a ver en Dios ante todo una propia limitación y no la fuente de su liberación y la plenitud del bien. Esto lo vemos confirmado en nuestros días en los que las ideologías ateas intentan desarraigar la religión en base al presupuesto de que determina la radical alienación del hombre. Como si el hombre fuera expropiado de su humanidad cuando al aceptar la idea de Dios le atribuye lo que pertenece al hombre y exclusivamente al hombre. Surge de aquí una forma de pensamiento y de praxis histórico-sociológica donde el rechazo de Dios ha llegado hasta la declaración de su muerte. Muerte entre comillas, claro. Esto es un absurdo conceptual y verbal. Pero la ideología de la muerte de Dios amenaza más bien al hombre cuando sometiendo a análisis la cuestión de la autonomía de la realidad terrena afirma la criatura sin el creador se esfuma, se diluye, desaparece. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. La ideología de la muerte de Dios en sus efectos demuestra fácilmente que es a nivel teórico y práctico la ideología de la muerte del hombre o la ideología satánica por excelencia. Juan Pablo II había hablado del demonio también en 1985 en el año internacional de la juventud en su carta apostólica Parati Semper. Y el domingo de Ramos del mismo año. Pero fue sobre todo en la catequesis de 1986 cuando abordó a fondo el tema. En esta catequesis del miércoles 13 de agosto de 1986 hablando de la caída de los ángeles rebeldes escribe el Papa Esta caída que presenta el carácter del rechazo de Dios con el consiguiente estado de condenación radica en la libre elección de aquellos ángeles creados que han rechazado a Dios y su reino de forma radical e irrevocable usurpando sus derechos soberanos y tratando de subvertir la economía de la salvación y el orden mismo de la creación entera. Un reflejo de esta actitud lo podemos encontrar en las palabras del tentador a nuestros padres Seréis como Dios o como dioses Génesis 3.5 Así el espíritu maligno trata de trasplantar al hombre la actitud de rivalidad de insubordinación y oposición a Dios que ha constituido la motivación de toda su existencia. Es así como el demonio se hace homicida y padre de la mentira Juan 8.44 Vive en la irreversible negación de Dios y trata por ello de imponer a los seres creados la mentira sobre el bien que es Dios mismo. Así Satanás llega también a ser homicida destructor de la vida sobrenatural que Dios dio al hombre y dice el Papa a continuación Como efecto del pecado de nuestros padres el ángel caído ha conquistado en cierto modo el dominio sobre el hombre Esta es la doctrina constantemente profesada y anunciada por la iglesia y que el concilio de Trento ha confirmado en el tratado sobre el pecado original De Zinger 1511 El influjo de Satanás se extiende a todo el mundo y puede llegar a la posesión Esto es lo que dice el Papa No resulta siempre fácil discernir lo que hay de preternatural en estos casos Ni la iglesia condesciende o secunda fácilmente la tendencia a atribuir muchos hechos e intervenciones directas al demonio Pero en línea de principio no se puede negar que en su afán de dañar y conducir al mal Satanás puede llegar a esta extrema manifestación de su superioridad San Juan nos recuerda que todo el mundo yace bajo el yugo del maligno Primera carta de Juan 5.19 Pero su estrategia consiste fundamentalmente en hacerse ignorar En la catequesis del 20 de agosto de 1986 entra ya el Papa en la victoria de Cristo sobre Satanás el cual no puede impedir la implantación del reino de Dios En esta victoria de Cristo participa también la iglesia Cristo dio a sus discípulos la potestad de echar demonios La iglesia ejercita este poder con la fe en Cristo y la oración y puede en ciertos casos recurrir al exorcismo En la catequesis del 10 de septiembre de 1986 el Papa pasó a hablar ya del pecado original y de la incidencia que en él tuvo la tentación del diablo Habla del hombre que está dentro de la lucha contra el poder de las tinieblas en la lucha que durante toda la historia se da entre el padre de la mentira y la mujer y su estirpe Y dice así el Papa algo significativo El Señor mismo ha venido a liberar al hombre y a darle fuerza renovándolo interiormente y echando fuera al príncipe de este mundo que lo tenía esclavo del pecado Esta visita al santuario de San Miguel tenía una especial significación El ángel San Miguel está junto a la iglesia dijo el Papa para defenderla contra el diablo Y allí aludió Juan Pablo II a la oración conclusiva de la misa en el rito de Pío V y que suprimió la reforma del Vaticano II de forma diabólica Esta es la oración que escuchamos al final de la misa antes del concilio San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha Sé nuestra ayuda contra la maldad y las insidias del demonio Te pedimos suplicantes impere tilideus que Dios lo domine y tú jefe de la milicia celestial encadena en el infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para perder a las almas Amén Esta oración tiene una historia que es preciso recordar la visión diabólica que tuvo León XIII en 1884 Esta oración tiene una historia que es preciso recordar la visión intelectiva que Dios le concedió al Papa León XIII en donde aparecieron todos estos diablos en el año 1884 en donde al final de la misa a consecuencia de una visión de esta misma visión después de celebrar la misa se encontraba Nación de Gracias y dice el Padre Doménico Pequerino que cuenta que el Papa levantó la cabeza con un gesto de temor y asombro y cambiando el color de la cara se levantó y fue a su estudio privado escribió en un folio que entregó después al secretario de la congregación de ritos pidiéndole que lo publicara y mandara a todos los obispos de la iglesia esta es la oración que hemos recordado Dominus de la iglesia 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 de la iglesia